Buen día, con este video queremos explicarles cómo se hace un insecticida o repelente a base de ají y ajo. Nuestro grupo está conformado por Jonathan Martínez y quienes habla de Leonardo San Miguel, estudiantes de Ingeniería Agronómica de octavo semestre de la materia aromática. El ají es utilizado desde hace mucho tiempo como un repelente natural debido a su contenido de capsaicina. Puede repelar tanto ácaros, trips, pulgones, escarabajos, aunque también algunos insectos benéficos. Nuestra receta consiste de unos materiales, 6 ajos, de 4 a 6 ajíces, 1 litro de agua, licuadora, colador y recipiente. El procedimiento para la elaboración del insecticida o repelente es el siguiente. Se pican los ajos y los ajíces. Se macera utilizando cualquier instrumento, en este caso utilizamos la licuadora. Se licúa con un litro de agua y luego de estar licuado se procede a colar. Después de que se ha colado, lo tapamos con una bolsa plástica y lo dejamos reposar. Puede ser durante un periodo entre 12 o 24 horas. Adicionalmente, como pegante, se le adicionó detergente en polvo para su fijación en el momento de la aplicación. Finalmente, vertemos nuestro producto en un recipiente que contenga un splash para que nos ayude a facilitarnos la aplicación de nuestro producto en las plantas. Se recomienda hacer la aplicación de nuestro producto en las horas de la mañana o en la tarde, donde no haya plena disposición del suelo.